Hola, ¿qué tal familia? Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde, el 4. Como siempre, conecta con actualizaciones informativas gracias a Central de Noticias. La sociedad dominicana continúa siendo golpeada con las muertes violentas de mujeres de manos de hombres machistas. El suceso más reciente ocurrió en la cárcel de La Vega, donde un intento, un interno mató a su compañera sentimental en momentos en que ésta le visitaba como de costumbre. La nueva víctima de la violencia machista fue identificada como Casandra Carmelina Castillo Santiago, de 25 años. El verdugo es Gregorio Matos Carrasco, alias Papito Forever. Y es que luego de cometer este increíble, horrendo y recriminable crimen, Papito Forever publicó en las redes sociales un mensaje donde asegura, aseguraba, bueno, que está bien físicamente. Sin embargo, hoy, oigan esto, hoy el teme por su vida. No se puede abordar mucho sobre esta situación. Por suerte, está en manos de las autoridades y ojalá que no sean manos terceras las que arremeten contra este desaprehensivo social. Seis de la tarde, no se olvide, y nueve de la noche, emisiones de Central de Noticias, donde continuamos ampliando la realidad noticiosa de todo el país. En una hora nos volvemos a encontrar para un nuevo 4 Conecta. Hasta luego.